No te aburras más Cierra el libro ya Toda la lección puede ser mortal Entra el profesor Te va a preguntar Viene hacia aquí Tú vas a estallar Y gritas No, 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 no me enseñes la lección No, 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 no me enseñes la lección No, 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 no me enseñes la lección Que no tengo ganas de aprender todo No, 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 no me enseñe en la región No, 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 no me enseñe en la región Que no tengo ganas de aprenderlo todo Tú quieres viajar En alguna acción Tú quieres soñar Con algo mejor El plan familiar Está contra ti Ellos creen No eres muy normal Y dicen no, 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 no me enseñe en la región No, 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 no me enseñe en la región No, 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 no me enseñe en la región Que no tengo ganas de aprenderlo todo No, 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 no me enseñe en la región No, 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 no me enseñe en la región No, 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 no me enseñe en la región No, 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 no me enseñe en la región No, 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 I can't do eso Gracias.